¡Adiós! ¡Buenos días! Vamos a ir a hacer una transmisión en vivo y a comer helados coreanos. ¡Ya llegamos! ¡Buenos días! A ver, vamos a ver qué se me antoja. A mí se me antoja el afogato porque tiene café y se veía súper rico en el afogato. ¡Café espeso! A mí se me antoja... ¡Ay, el pan, el pan! También tienen tez caliente. Caliente y frío, ciruela verde, citron... ¡Ah, el citron es el... El citron, yo quiero uno de citron. Granada, salsamora, ese suena interesante. Ajá. Granos y té verde. Además, si les gusta más dulce, pueden ponerle más aquí, lechera. Porque hay gente que le gustan muy dulces. Miren, pero así es como se ve. Este es el coreano tradicional, como pueden ver. Y este polvito que lleva aquí, que es polvo eso, ya saben, súper rico. Y lleva frijol dulce. Mira, tiene mucha fibra, mejora el sistema digestivo. Te rejuvenece y tiene vitamina B2. Miren, así es como lo hacen. Le ponen leche y luego sale así como de forma de nieve. Si vienen a comprar, miren, aquí les dan una tarjetita, espérame. Les dan una tarjetita donde pueden poner sus sellos. Les ponen sellos y cada que llegan aquí, les dan un bingzo chico. Y si llegan aquí, les dan uno grande. Y ustedes la pueden dejar aquí para no tener que perderla y así. No tener que perderla en caso de que quieran. Y también pueden escuchar K-pop, miren. 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 Estoy muy emocionada porque ya vamos a probar las cosas que van a hacer. Y ya están casi listas. Como pueden ver, casi no comimos nada. ¿Verdad? 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 Casi ni nos gustó el pan de queso, ¿verdad? Ya terminamos. Estuvieron bien ricos todos los horarios. Es que no estoy tan larga como para que quepan todas en la toma o ya. No, está bien. No, no me quiero. Ah, porque sigues comiendo. Hablando de no tener llenaderas, ¿verdad? Este, nos gustaron mucho. Aquí no dijimos cuál fue nuestro favorito, pero mi favorito de los helados fue el de Navidad. Y después, no, el de fresa. Y de la comida me gustó muchísimo el pan de queso, es mi favorito. Quiero comer el pan de queso todos los días ya. También los frijoles dulces están bien ricos. Los frijoles dulces están bien buenos. A mí no me gustan los frijoles dulces y estos me gustaron. No es tan así súper dulce ni sabe tanto a frijoles. No, solo sabe como rico. Sí, está muy rico. Como a mermeladita. Y nuevamente quiero agradecerle aquí a todos los que estuvieron el día de hoy en Levá Flora por dejarnos venir a grabar, por darnos a probar todo su menú y por dejarnos hacer el envío aquí. La verdad es que estuvo muy entretenido, nos gustó mucho. Y aquí sí tocan a 21, así es que pueden venir también. Sí, pero sí vengan, la verdad es que está bien rico. Y está muy fácil de encontrarlo. Nuevamente gracias por dejarnos venir y grabar y hacer nuestras cosas. Y nos vemos en el siguiente video. Aprovechen para comer bien suave ahorita que todavía hace un poquito de calor en las tardes. Sí, también tiene caliente. Ajá. Ya nos vamos, eso es todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Phao! No, no te puedo yo hacer toda. Ay no, baby. Ya nos vamos, vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Bye. Bye. Gracias por ver el video.